Cuando yo empecé a estudiar marketing, en mi primer día de clase, la definición que me dieron es que es una disciplina que desarrolla satisfactores, necesidades de personas que están en relación de intercambio. Y también es importante que se den cuenta que cuando lean en alguna publicación que hablan de comercialización, mercadeo o mercadotecnia, hablan de marketing, son sinónimos. En el mundo de los coleccionistas, yo colecciono, se llaman camisetas de juego y las de tienda, versus las de tienda. Las de tienda son las que compramos en las casas de deportes, las de juego son las que usaron. ¿Qué suele pasar cuando en la Argentina no están ordenadas las cosas cuando alguien sale campeón? Entra la hinchada a dar la vuelta olímpica. Entra la hinchada y le afana a todos los jugadores. ¿Ese sí o no? La foto de Olea el otro día, la foto, ahora está un poco más ordenada en estos últimos años, la foto en aquel momento del gráfico, era el equipo dando la vuelta olímpica en cuero y siempre el calzoncillo. Entonces, ¿qué hizo Penalty? Ya que se perdía, que la camiseta estuviera, su marca estuviera en el momento más importante del club, que es cuando da la vuelta olímpica, al menos que se vea su marca en los calzoncillos. Y entonces le dio a los jugadores para el partido de la final calzoncillos-penalty. Algo tan particular que después Maxi le va a mostrar en un video, que es una camiseta con 3D, digamos. En la del Olympique de Lyon, la alternativa del Olympique de Lyon del año pasado, vos la comprabas el kit con los antiguos y la podías mirar en 3D. Es importante tener en cuenta que todas las compras que hacemos no son racionales. Si tenemos que comprar un medicamento, probablemente vayamos a la farmacia y tratemos de informarnos bien y hacer preguntas subjetivas, y vamos a un ISI y tenemos que comprar algo para arreglar nuestra casa. Pero muchas compras son impulsivas. Si uno está dulce porque cobró el aguinaldo o porque está lleno bien, probablemente va a comprar unas zapatillas y se termina llevando una camiseta, unas borras. Acá hay dos estrategias para seguir. Una, la de UNICEF, que la estaba explicando Maxi, y que de alguna forma lo que hizo fue acostumbrar el ojo al hincha del Barça, que nunca tuvo publicidad en la camiseta. Y segundo, acá en la manga hay una publicidad de Herbalife, que solamente se utiliza en los partidos amistosos internacionales. O sea, el Barcelona tiene tanta cantidad de patrocinadores que los va ordenando de tal forma de que a algunos les da algún tipo de privilegios y a otros son full full. En este caso Qatar Airways es full full y otros para amistosos. Por ejemplo, todavía no la conseguí, estoy buscándola. Acá la camiseta de entrenamiento y el buzo de entrenamiento del Manchester United tiene DHL, cosa que no tiene en la camiseta oficial. Van a ver que no se hace solamente marketing con club de fútbol como el patrocinio de Barcelona con Qatar Airways, también hay patrocinios deportivos con Lionel Messi, como cumplo la publicidad de Asia, que lo vamos a ver ahora, y también con asociaciones. Acá empezó todo. Muchachos, pocas veces van a ver esto. Acá empezó la historia del marketing deportivo. Esta fue la primera publicidad que salió en la historia del fútbol mundial. No era una camiseta en un buzo. Este era de rojitas. Boca salía a la cancha con este buzo, se sacaba la foto, como hacen ahora con el buzo del equipo, se quitaba en el buzo y salía a la cancha. Crush tiene, lo van a poder encontrar en Google, una publicidad, un zócalo se le llama, un pie de página, donde estaba el equipo de Boca con esta publicidad, una cruz en el medio y el equipo sin el buzo. Acá empezó un poco la historia. Así como usted tiene que hacer investigaciones para escribir una nota, el marketing también se hace una investigación. Los productos no se lanzan al azar, sino eso sería una aventura. Se estudia el mercado, cuáles son los consumidores, se establece un target, que es a donde se apunta el producto. Esto es un poco engorroso, por eso lo más importante es que manejen estos conceptos fundamentales. Que hay información primaria, secundaria, terciaria, y que las diferencias son las fuentes de las cuales se obtienen. Y después que hay investigaciones cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas se pueden cuantificar, y las cualitativas tienen que ver con, generalmente, cuestiones más subjetivas. Se suelen hacer pruebas de producto, se convoca gente donde se le muestran distintos productos y la firman con una cámara, como se está firmando ahora. Y las personas eligen un producto u otro, y se estudia sus reacciones, por qué eligen uno, por qué eligen otro. Se establece un público objetivo como para que ese grupo de personas represente al universo de gente a la cual me voy a dirigir. Eso es importante como para que vean que entre marketing y periodismo también hay varios puntos en común, ¿no?